Nos acompaña en los estudios de Radio La Comarca, Miguel Ángel Esteban, candidato del Partido Popular. Muy buenas noches, enhorabuena por los resultados. Muchas gracias, muy contento. ¿Cómo valora los resultados y también las primeras impresiones de este reparto de votos en la capital bajo aragonesa? Bueno, las impresiones no pueden ser mejor. Hemos ganado, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Alcañiz. Era una plaza muy difícil porque las circunstancias que había eran complicadas. Pero estoy muy contento porque, de verdad, hemos hecho una campaña excepcional. Nos hemos dejado la piel, hemos ido puerta por puerta, con un equipazo que estoy verdaderamente orgulloso de él. Y no puedo decir nada más, que estoy encantado. ¿Qué pactos se prevé para la constitución del futuro ayuntamiento? Bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones, la lista más votada. Serán a partir de mañana cuando habrá que tomar ese tipo de valoraciones. Yo ahora mismo solo estoy pensando en la victoria y no puedo ahora valorar otro tipo de cosas porque aún están los datos ahí muy recientes. Pero vuelvo a decir, estoy encantado, muy contento. ¿Se esperaba estos resultados? Pues si quieres que te diga la verdad, sí que me lo esperaba. Incluso me lo esperaba mejores. Pero bueno, soy muy optimista. Yo estoy muy contento y mi equipo está más contento aún. O sea, muy bien. Dosía, reuniones para poder intentar pactar, para poder definir el futuro gobierno de Alcañiz. ¿Cuáles serán las prioridades en ese orden de ideas para poder pactar con las formaciones? Es muy sencillo. En mi programa y en mi eslogan de campaña ha sido Alcañiz lo primero. Todo lo que sume por Alcañiz y para Alcañiz será lo que prime para pactar. También nos acompañan los estudios de Radio La Comarca. El candidato del Partido Aragones, Ramiro Domínguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El par entra con un concejal en el ayuntamiento. ¿Cómo valora también estos resultados? Pues mentiría si dijera que no esperaba más. Desde luego tenía en mi cabeza dos concejales. Hemos entrado con uno. Venimos de menos uno. Porque, como bien saben todos, los tres componentes del par están ahora en el Partido Popular. Y el par se quedó prácticamente sin nada. Yo se ha hecho una lista. La verdad es que estoy orgullosísimo de la lista que hemos hecho. La verdad es que este concejal se lo merecen ellos, esa lista que llevo. Porque fue una lista hecha muy deprisa y en los últimos momentos. Pero la verdad es que me han ayudado. Ha sido una lista implicadísima. Me quito el sombrero y este concejal se lo han ganado ellos. El Partido de Aragones será la llave de gobierno. ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé. No lo sé. Eso está claro como te voy a decir lo que voy a hacer en estos mismos momentos. Lo único que prima aquí es que haya una buena gobernabilidad en Alcañiz. Y una gobernabilidad moderada. Moderada. Ni quiero flash, ni quiero flash. Ni quiero extrema izquierda, ni quiero extrema derecha. Va a haber una gobernabilidad moderada. Y el que tenga una gobernabilidad moderada encontrará el par. El que no tenga una gobernabilidad moderada no encontrará el par. Hace semanas también hemos tenido la oportunidad de entrevistarle en los estudios de Radio La Comarca. ¿Cuáles son sus líneas rojas a la hora de poder hablar con las demás formaciones? Vamos a ver. Yo no tengo ningún problema para hablar con determinadas formaciones. Pero vuelvo a repetir. Las políticas tienen que ser, y lo digo bien claro. Aquí se ha estado hablando del agua. Aquí hay un partido que ha sacado representatividad. Y tiene el agua que el que esté en contra del trasvase lo echa a su jefe del partido. Pues tenemos un problema. Porque el día que Aragón se cumpla el pacto del agua, tenga las 400.000 hectáreas irrigadas, y tenga que no haya 115 pueblos que hay que llevar los bomberos agua para beber, entonces puede haber un trasvase. Entonces sí que seremos solidarios. Pero cuando se cumplan esas cosas, yo eso lo veo un problema. Lo veo un problema. Porque, vuelvo a repetir, hablo de ese tema como de otros temas mucho más morales. Pero, de momento, yo lo único que puedo hacer es agradecer a los alcañizanos que nos han dado el 5%. Quiero agradecer a todas las personas que han votado a este nuevo partido aragonés. Y que empiece una andadura que, desde luego, esperemos que sea muy fructífera. Porque, vuelvo a repetir, venimos de que tres concejales se habían marchado al Partido Popular, los tres que había aquí. Por lo tanto, las reuniones serán clave, esas conversaciones. También les quería pedir su opinión sobre los resultados autonómicos. Partido Popular, lo primero, Miguel Ángel. ¿Cómo valora también los resultados que se han podido obtener a nivel de Aragón con esa victoria del Partido Popular? En principio, por los datos que tengo hasta ahora, porque yo me he centrado en alcañiz, sinceramente no he visto resultados. Parece ser que el Partido Popular ha ganado también las elecciones a nivel autonómico, pero tampoco sé hasta dónde ha llegado. No puedo valorarte, estamos muy temprano ahora para valorar datos, no te puedo decir. Pero bueno, importante que también las políticas de la izquierda han fracasado y es el Partido Popular el que ha ganado las elecciones. ¿Por parte del Partido Aragonés? Pues no tengo los datos de las autonómicas, de momento no tengo ni cómo van, escrutado ni nada. He venido aquí y lo único que sé es que aquí en alcañiz hemos sacado el 5% y vuelvo a repetir que estamos para las políticas moderadas y con luz, taquígrafos y papeles. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. ¿Qué opinas también de cuáles han sido los resultados en alcañiz y también las perspectivas que tienes de cara a estos resultados? Bueno, pues la verdad es que sinceramente no esperábamos, esperábamos un resultado muy ajustado, que sí que se ha producido, pero creo que nadie se presenta para perder. Es decir, que nosotros esperábamos ganar estas elecciones. Así que lo primero que he hecho, y además ya lo he hecho personalmente, la primera persona a la que he llamado es a Miguel Ángel Esteban para felicitarle por el resultado electoral y porque ha sido un digno ganador de estos comicios. Así que, como digo, en primer lugar, felicitar al Partido Popular. En segundo lugar, estamos pendientes del escrutinio. Hay un concejal que está ahora mismo bailando entre el Partido Aragones y nosotros por muy pocos votos, por una veintena de votos. Vamos a ver, es verdad que no es un 7-6 que un 7-7, es por lo menos desde el punto de vista aritmético un resultado distinto. Pero dicho eso, nosotros tampoco renunciamos a nada. Es decir, que en principio hay muchas mayorías, incluso se pueden producir mayorías alternativas con Izquierda Unida, con el Partido Aragonés o con Teruer existe. Y lo que queremos es ponernos a dialogar, a intentar convencer a una mayoría de concejales que en este proyecto político merece la pena que siga estando en el Ayuntamiento de Alcañiz. Entonces, viendo la relación de fuerzas y la correlación de mayorías, pues tenemos ahora creo que tres semanas apasionantes para hablar entre nosotros y no renunciamos a nada desde nuestra formación política. Como digo, felicitar al Partido Aragonés, por supuesto, pero estamos en una democracia representativa y al final lo que hay que tener es nueve concejales, que es lo que vamos a intentar hacer. Yo siempre miro en el espejo de Javier Lambán, si él consigue un cuatripartito, pues también podemos tener un cuatripartito en Alcañiz, por supuesto. ¿Qué opinas también de la situación de terror existe y gana un concejal? ¿Cuál consigue el concejal? Por lo tanto, ¿confías en poder entenderte con Joaquín Meje? Bueno, yo hablaré con él, es decir, yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y ver cuáles son un poco sus propuestas, sus reivindicaciones, de punto de vista programático, de punto de vista, en fin, de las responsabilidades de gobierno y desde luego que si él considera que es mejor apoyar esta mayoría, la del PSOE con Izquierda Unida, en el caso que el Partido Aragonés consiga representación de nosotros, pues estaremos encantados de hacerlo. La alternativa sabemos que es un gobierno de PP y Vox en Alcañiz y eso es lo que seguramente tendrá que decidir. En este caso, terror existe en Alcañiz, ¿no? Así que nosotros, en nuestro caso, no nos abrimos, digamos, no nos abrimos a todo o no nos cerramos a nada, sino que entendemos que ahora toca el momento de hablar. Sabíamos que la situación era muy complicada, en sentido de, bueno, pues cuando uno mira los resultados en la provincia, pues ve que hay muchísimos ayuntamientos donde el Partido Socialista, pues no ha obtenido buenos resultados y yo creo que aquí hemos más o menos resistido. Como digo, ahora mismo, según nuestros datos, una veintena de votos nos separarían del séptimo concejal, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? En este caso, ¿no nos hace una buena valoración del resultado obtenido? Teniendo en cuenta que los medios que tenemos a nuestro alcance eran reducidos, o sea, comparación con nosotros, pues la valoración ha sido muy positiva, porque con escasos medios hemos conseguido un concejal, sin hacer apenas más que colgar tres carteles en todo el pueblo, que son tres ni nada más. Bueno, pues iremos siguiendo de cerca todo lo que suceda en los próximos días. Le agradecemos que haya estado aquí también en nuestras ondas, en nuestros micrófonos de Radio de la Comarca. Muchas gracias. A usted. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo valora los resultados? ¿Cero el existe y ruta en el ayuntamiento con un concejal? Pues bueno, si a primer agote pronto, pues sí, hemos sido tercera fuerza en Alcañiz, entramos con un concejal, teniendo en cuenta que partíamos de cero, pero bueno, yo creo que si recapitulas un poco al principio de la campaña, pues sí, que a lo mejor nos hubiera encantado tener dos. Yo creo que hubiera sido un magnífico resultado entrar con dos, teníamos un buen equipo, pero bueno, entraremos con uno, es la primera vez que entramos en el ayuntamiento de Alcañiz, en nuestras primeras elecciones municipales, e intentar hacerlo lo mejor posible. Las conversaciones con las demás formaciones serán claves, ustedes pueden ser claves para el futuro gobierno, ¿por quién se decantaría en cuanto a los pactos de gobierno? Bueno, no creo que sea el momento de hablar de pactos, es el momento primero de dormir esta noche los resultados, descansar, han sido 15 días de campaña que se hacen, la verdad, un peli largo hasta el final, y hay que recapacitar mañana a ver cómo acaba el recuento a nivel autonómico, cuál es nuestra posición, pero tenemos muy claro cuál es nuestra forma de hacer política, cómo entendemos la política, y sobre esa base de nuestra forma de hacer actuaremos con los pactos. De momento, lo que no vamos a entrar es en un mercadeo de puestos ni de sillones, y ya les he dicho, tenemos mañana, lunes, habrá que reposar y enfriar los números, y empezar a pensar viendo cómo sale a nivel autonómico, cómo queda al final la ejecutación provincial, cómo quedan las comarcas, y yo creo que esta noche es para recapacitar, para meditar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que se podría haber mejorado, y es lo que vamos a hacer, y mañana, pues, con una noche, para dormir y bajar un poco los ánimos, tanto los buenos como los malos, empezaremos a recapacitar que tenemos. El candidato socialista Ignacio Urquizu decía que sí que va a intentar pactar con Teruel Existe. ¿En este sentido estaría dispuesto? Bueno, no sé si se ha dicho intentar, no lo he escuchado, no he escuchado las declaraciones de Ignacio Urquizu, y nosotros estamos dispuestos siempre, lo hemos dicho a hablar con todo el mundo, y si llama, porque no ha llamado en tres años y medio que estamos en Madrid, no me ha llamado nunca para preguntar nada, ni para preguntar, ni para apoyar ninguna de las iniciativas que hemos llevado en el Senado del Congreso para el Cañiz, si llama lo escucharemos, pero vamos, ya digo que esta noche es una noche para repensar, para pensar los resultados, para evaluar, pues, un poco las expectativas, como he hecho al principio nos hubiera encantado tener dos, teníamos, creo que un magnífico equipo para empezar el Ayuntamiento, esto ahora mismo sé que lo más inmediato es pensar cómo va la investidura de cara al próximo 16 o 17 de junio, pero hay que pensar que esto es una legislatura de cuatro años, que las cosas no acaban en el día en el que se declara el alcalde, que hay mucho para trabajar en Alcañiz, lo dijimos durante la campaña, hay muchas cosas que cambiar en Alcañiz y es por lo que vamos a trabajar desde mañana mismo, entonces, escuchar, escucharemos a todos, pero nuestra finalidad o nuestra meta no va a ser entrar en un gobierno por entrar, nosotros siempre hemos dicho que estamos tanto en la política municipal, autonómica y nacional para transformar, para cambiar las cosas que no nos gustan y desde el consenso, desde la transversalidad, y es lo que vamos a poner encima de la mesa con todo el mundo que nos llame. Gracias. 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 Gracias.